diálogos y amenazas no columna de bernardo en al jaramillo dialogando los términos de platón se puede siempre cambiar de opinión como resultado de esa aventura intelectual en ella se encuentra el germen del intercambio de ideas y el abandono de los intereses particulares preconcebidos para dar paso al avance que deja ver a cada interviniente sus equivocaciones y las del interlocutor la negociación es un tipo de diálogo que apela a la razón por lo cual las amenazas e intimidaciones no tienen cabida eso constituiría chantaje o imposición en este país la inmensa mayoría quiere la paz por ello se ha permitido y apoyado los diálogos con quienes siembran el terror y allí surge la lefasta conjetura de que entre más atentados ejecuten más fuertes serán las negociaciones esta idea es contraria al ideal de la paz y a la razón por no decir nada de la indispensable buena fe un gobernante responsable ante el alarmante crecimiento de los atentados de las amenazas de las inequidad en la masacre a policías por el plan pistola del control de los narcos en varias zonas del país y a varios otros hechos delictivos levantaría la mesa de diálogo por razones de moral y autoridad negociación que sólo podría retomarse cuando los subversivos den garantías de cese del fuego liberen a los secuestrados y por supuesto pongan fin a la violencia de toda clase que ejercen el país reclama decisión basta ya de tanta impunidad sobre texto de la inexistente paz total hace pocos días se conoció el ataque a la infraestructura petrolera así como que promueven un paro armado en chocó a más de una amenaza de inusitada gravedad contra el fiscal la senadora maría fernanda cabal y el general eduardo enrique zapateiro al parecer ha llegado a la capital un explosivista estos hechos no pueden ser pasados por alto deben ser dimensionados para adoptar las medidas correspondiente las que vale decirlo no pueden ser el continuar en la mesa de negociación como si nada sucediera y es que esa conducta resulta peligrosa para la estabilidad de la democracia del país la seguridad de sus residentes y por supuesto la continuidad de los diálogos máxime cuando se aproxima un debate electoral en el que es el mismo registrador a que siempre será criticado por falta de garantías en los procesos electorales porque está hablando de suspender las elecciones en el departamento del cauca pero no sólo está en riesgo el debate electoral en ese departamento sino también en una gran mayoría de los 380 municipios que el defensor del pueblo carlos camargo así señala como lugares en los que es notorio el dominio territorial de grupos al margen de la ley lo que conduciría a que de éstos también se suspenda en las elecciones al respecto escuchamos la excelente entrevista que desde la fm de rcn y blu radio al gobernador del meta juan guillermo zurwaga recogidas por roberto j jaramillo presidente de la federación nacional de departamentos este último intervino representación de los gobernadores del país y nos dejó completamente perplejos conocer la total ausencia de diálogo de los gobernadores y el presidente de la república pese a la angustiosa y hasta miedosa situación que se vive si entre tantas preocupaciones mencionaba vocero que expresó en un comunicado señor ministro hipócrita es considerar la inseguridad el terrorismo y la violencia asuntos que deben atenderse de manera pausada cada segundo de su pausa es un nuevo asesinato extorsión y agresión afirmar hoy que el clamor de los gobernadores tiene una intención política cuando las últimas 24 horas se dictaron conflicto entre dos peligrosas organizaciones criminales hubo al menos tres atentados terroristas asesinaron al patrullero jefferson valencia y se bloquearon carreteras con camiones bomba es descargado y vil aterrador que se converse con los violentos y se haga oídos sordos frente a las autoridades del país contexto que impone un cambio de estrategia para solucionar la problemática que invade al país el presidente debe establecer inmediatamente la comunicación con los gobernadores esta grave crisis de seguridad no se solucionará golpeando la mesa ni exigiendo renuncias a los subalternos de los ministros la inseguridad campea por todo el país pero saber que a bogotá ha llegado un flanco tirador experto en explosivos causa alarma en un primer momento se pensó que se trataba de sabotear la marcha a la mayoría pero resultó ser un asunto mucho más delicado en el barrio venecia la capital se incautaron 295 granadas y una importante cantidad explosivos aún se desconoce a qué grupo pertenecían el peligroso material bélico sin embargo se cree que el nn está implicado en una u otra manera guerra y sangre es su lema el gobierno debe dejar de mimarlos y más bien frenar su actividad destructiva como condición para continuar dialogando la paz entonces no puede ser producto de la imposición de los bárbaros y de la desprotección a quienes están en la legalidad ese proceder solamente genera más guerra pildorita dos puntos que esperan en la real academia sueca de ciencias instituto caronisca academia sueca comitino luego el nobel para el inicio al retiro del premio nobel de paz otorgado a juan manuel santos cuando se confirmó el ingreso de dinero de odebrecht producto de corrupción a su campaña